Chavales, en este vídeo hay spoilers. Hola, me llamo Josepe y esto es Películas Completas. Y hoy vamos a hablar de Lightyear, de dónde se posiciona cronológicamente esta película en la timeline de Toy Story. Hoy quiero hablaros de la estructura de la película porque, en realidad, la película es un remake. Y os estaréis preguntando ¿un remake de qué? Pues un remake de la propia película que se lanzó en 2001 llamada Buzz Lightyear, que fue una película directa a TVD o a vídeo en esa época. Película que funcionó muy bien y luego hicieron una serie directa a Disney Channel con los mismos personajes y todo. Primero vamos por partes y vamos a decir por qué estructuralmente es muy parecido el guión de Lightyear a Buzz Lightyear de 2001. Para empezar tenemos que la personalidad de Buzz es prácticamente la misma en las dos películas. Es un tío cabezota, un tío que no quiere trabajar en equipo, un tío que siempre tiene razón. Vamos, que es Tauro. Compañeros, Buzz en la película de dibujos tenía tres compañeros. La chica esta de azul, que no recuerdo el nombre, el lagarto cosa roja y el robot. ¿Vale? Tres personajes que la acompañan más. En esta película también tiene tres personajes que la acompañan más es el catipo este. El señor Derboli, que sería el equivalente al conserje este, que luego acaba siendo compañero. La hija de la capitana, que al final acaba siendo la chica esta de perla azul, equivalente también. Y la abuela esta, que acabaría siendo como el robot. Y los puntos de giro están puestos... Bueno, no sabéis lo que es un argumento, un guión, una historia. Está separado normalmente en tres partes. La presentación, el nudo, el desenlace. Para que cada una de estas partes se desarrolle, tiene que haber un punto en la trama en el que avanza. En plan, vale, a partir de aquí has cagado muchísimo, ya no puedes solucionar las cosas. En la anterior película es la muerte del compañero de Bush, que le duele muchísimo. Por eso es la razón por la que no quiere más compañeros. Y en esta película es la cagada monumental de que no pueden volver a su planeta. Lo interesante de L.I.G.R. es que utiliza muchos elementos de la ciencia ficción que en la otra película se dedicaba a parodiar el género. En este caso, como que habla de tú a tú a todas las películas de ciencia ficción, y eso creo que está bastante guapo. Volviendo a los puntos de giro, uno de los puntos más importantes de la película anterior, de la de 2001, la de DVD, es que se descubría que en realidad el compañero que estaba muerto no estaba muerto, sino que era el malo, el encargado de Zur. Aquí pasa algo muy parecido, y es que descubrimos que el malo de esta película es Zur. Pero dentro de Zur está el propio L.I.G.R. Conclusión, esta película guarda muchísimos paralelismos con la película de 2001. L.I.G.R. más que la película que vio Andy para comprarse el muñeco, parece un remake actual de la anterior. Primero, Toy Story 1. Después, Toy Story 2. Después de Toy Story 2 iría Buzz Lightyear, la película. Después, Toy Story 3. Después de Toy Story 3 estaría Lightyear. Y después de Lightyear iría Toy Story 4. Y en un futuro yo imagino que también tendremos la película de Woody. No lo sé. No sé si eso pasará, pero vamos. Lightyear está funcionando muy bien, así que imagino que la película de Woody en persona eso va a pasar. Este es aquí el vídeo de hoy. Chavales, ya sabéis. Dejad comentarios, suscribiros si queréis, y puntuad esto, y compartidlo con vuestros amigos y todas esas cosas que he dicho de la gente para hacerse famosa. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Chao, chao.